Yo hoy solamente quiero darle gracias a Dios porque me permite una vez más estar aquí, en este lugar donde se han cumplido tantos sueños para nosotros, donde ustedes sin darse cuenta han transformado la vida de seis personas como nunca lo imaginamos. Y eso, ¿saben qué? Eso es lo que vamos a ayudar siempre, 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 hasta que estemos muy viejitos. Y yo solamente quiero decirles gracias, de corazón, de amor, porque han hecho mi amor, porque han sido muy felices. Y yo estoy aquí para tratar de hacer que ustedes, por lo menos este ratito, sean muy felices. En nuestro mundo que siempre voy a poner mi corazón para lograr que eso se sea, para que la gente, y quiero cantarles con todo mi amor, una canción que ustedes han hecho el himno de mi vida. La vida se nos necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a la panera! ¡Ahora! ¡Vamos a venir a estar aquí, ¿eh? ¡Ay, verá! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 Especiéndome de la oscuridad No me voy a dejar de amar Soy la piel de la soledad Soy la piel de la soledad Soy la piel de la soledad